... ...para presentar el XXII Encuentro de Corales Luis Molina Rojas. Quiero que mis primeras palabras sean de autosatisfacción y de reconocimiento y de gratitud, porque por fin y definitivamente podemos hacer este encuentro de corales con toda la magnificencia con la que se ha venido desarrollando durante al menos los últimos veinte años, salvo el 2020, que como todos ustedes conocen, hubo que suspenderlo con motivo de la pandemia. Será María José la que nos desgranará todo lo que va a ser el repertorio y cuáles van a ser la personalidad de este encuentro, pero a mí me satisface también anunciar que van a ser tres, concretamente como invitada, la coral Andrés Segovia, que hará de anfitriona de un coro y otra coral, como es la coral Ciudad de Benalmádena y el coro Música por la Amistad. El evento cultural se desarrollará el sábado 11 de junio a las ocho y media en el Teatro Cervantes. Y las invitaciones, será totalmente gratuito, las invitaciones las solicitarán a la coral y ella será la encargada de distribuir todo el aforo hasta completar aforo. Bueno, este encuentro de reconocido prestigio en nuestra ciudad, no en vano, se viene desarrollando la coral. Durante los últimos veintiún años, uno hubo una incidencia, algo que no podía prever la coral, pues Alinares ha traído las corales más representativas, más importantes y más relevantes de España. Y, particularmente, la coral Andrés Segovia está reconocida por premios tanto de carácter local como regional como nacional. Por hacer un poquito de memoria, la coral obtuvo aproximadamente hace diez años un premio que es Tu Coral o algo de esto que fue un programa de Canal Sur, Viva mi coro, que fue un programa de Canal Sur en el que participaron más de setenta corales y también goza del reconocimiento de la bandera de Andalucía. Luego estamos ante un colectivo muy importante de naturaleza cultural, musical y también altruista y solidaria, así lo ha demostrado en muchas ocasiones. Y yo le voy a dar las felicitaciones y las gracias a su presidenta, María José, que es ella la que nos va a contar cuáles van a ser los repertorios o cuál va a ser la personalidad de este encuentro, porque ella quien lo conoce y lo ha trabajado. Pues ella ya ha explicado un poquito bastante lo que es este encuentro de corales. Sí es verdad que en el 2020 no lo pudimos hacer, pero el año pasado nos armamos de valor y, bueno, con todas las medidas necesarias empezamos a ensayar y pudimos hacer el encuentro, aunque fuera de nuestra fecha. Nosotros siempre lo hacemos este mes de junio, pero el año pasado lo hicimos en octubre. Queríamos retomarlo ya. Este es el año…, vamos, es la edición número 22 y es un poquito especial. Bueno, la ciudad…, Coral, ciudad de Benalmádena, estuvimos nosotros antes de la pandemia, allí en Benalmádena, en un concierto polifónico sacro, y ellos pues no habían podido hacernos la visita, pero bueno, este año ya están funcionando normalmente, como la mayoría de los colectivos, y este año vendrán. Pero es un poquito diferente, porque hemos puesto coro, música por la amistad. ¿Cuál es este coro? Pues si nos remontamos un poquito a marzo, en este año nosotros quisimos hacer algo especial, en vez de nuestro concierto sacro, que si bien es un concierto bello, porque la música sacra es muy bonita. Como estábamos un poquito, por la pandemia, un poquito anímicamente regular, decidimos hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente. Entonces, invitamos a la gente que siempre estaba con nosotros, en las actuaciones, familiar y todo. Los invitamos a conocer la coral, pero desde dentro. Entonces, los invitamos a cantar. Ahí se formó ese coro, el coro por la amistad, efectivamente por eso fue. Fue muy intenso, fue un mes y medio, algunas de esas personas no habían cantado nunca, y la verdad es que la experiencia fue preciosa. Lo hicimos en Los Marqueses, en la capital de Los Marqueses, que el aforo pues no es el deseado. Es verdad que se quedó muchísima gente sin poder entrar, porque llegaba y estaba la gente hasta la escalera. Bueno, y hemos decidido que después del esfuerzo podíamos repetirlo. Entonces, ese va a ser el coro por la música por la amistad el que va a estar con nosotros. Primero actuará la coral Ciudad de Benalmádena, que lleva un concierto, la verdad, muy popular. La mayoría de las canciones son conocidas por el público. Después actuaremos nosotros, pero con muy poquito repertorio, porque, bueno, pues después le daremos paso a este coro amigo y haremos gran parte del concierto que hicimos en marzo. Así que, bueno, pues yo espero que sea, la verdad, bonito. Nuestro repertorio con ese coro pues es variado. Tenemos canciones que tocan el corazón un poquito por esto de la situación de la guerra y eso. Tenemos temas en inglés, tenemos temas en castellano muy conocidos de alguna serie y de, bueno, de cosas que conocemos bien. Y después terminaremos las tres juntos, pues, cantando una canción, bueno, la de Elvis, pero él es que, bueno, es muy conocida por todos y que espero que el público también, incluso la tarare si lo desea. Yo les invito, les invito a que vayan y a que escuchen y a que disfruten. Les garantizo que van a disfrutar. Y, bueno, las invitaciones, es por invitaciones, como ha dicho Ángela, las tenemos nosotros, se ponen en contacto con cualquier miembro de la Coral, que por lo general lo suelen hacer. Ya están acostumbrados y lo suelen hacer. Si alguien no tiene contacto, pues que busque el teléfono de la Coral y me llamen, que será el mío particularmente. Y yo les reservo las entradas para que después las recojan en taquilla. No hay ningún problema. Las que queden se pondrán en taquilla y una hora antes se abrirá y estarán allí a su disposición. Y, bueno, yo espero que todo el mundo asista, que se llene como siempre se llena el teatro, la verdad, y que mucha alegría de volver otra vez aquí, de volver a hacer las cosas con una cierta normalidad y de volver a hacer nuestro concierto, pues como siempre ha sido en la fecha esta. Gracias. 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 Gracias.